... Barracas, al igual que La Boca, es un barrio formado por inmigrantes. También hay que decir que en Barracas, al igual que en San Telmo, vivieron hasta 1871 familias tradicionales que a raíz de la fiebre amarilla dejaron sus lujosas mansiones y casas quintas para ir a la zona de Recoleta y Retiro. Desde la primera fundación de Buenos Aires, en 1526, el nombre de Barraca o Barracas retumba y suena en el Río de la Plata. Barracas, antiguo término, se refiere a construcciones para almacenar mercaderías diversas. Barracas, antiguo término, se refiere a la zona de Recoleta y suena en el Río de la Plata. Pasada la mitad del presente siglo, con el proceso de modernización de la ciudad, comenzó la declinación del barrio. A partir de mediados de los años 70, el cambio se acelera. Se clausura el mercado concentrador de pescados, se inhabilita la estación de trenes, se erradican en su mayoría las fábricas, las que no sencillamente quiebran. Además, la autopista que atravesó el barrio significó el éxodo de más de 30.000 vecinos. También, la pérdida de edificios que formaban parte del patrimonio del lugar, incluidas dos plazas centenarias. Barracas, el barrio de los Saladeros, curtiembres, corrales, mataderos y frigoríficos, no existe más. Sin embargo, sigue y seguirá siendo barrio de singular energía. Algunos aspectos del mismo son evocados por una vecina que además es escritora. Los 20 abriles me llevaron lejos locuras juveniles, la falta de consejos. Hay en la casa un hondo y cruel silencio, huraño y al golpear como un extraño me recibe el viejo criado. Habrá cambiado totalmente que el anciano por la voz tan solo me reconoció. ¿Cómo era Barracas? ¿Fue siempre un poco como marginado, amado, odiado? Puede ser, para mí era amado, es amado. Es un barrio que yo quiero mucho. No cambió tanto. Ah. Yo lo que me acuerdo son, es que por ejemplo, la calle Caseros, que era ancha y la vereda era ancha y las calles angostitas, estaba lleno de tipas. Acá es el lugar donde primero se plantaron tipas. Ah. Y pasaba a los vendedores ambulantes, esa es la imagen que yo tengo de mi casa. Yo estaba en la ventana y voy a pasar el pavero, que pasaba con los pavos vivos. Y yo lo cuento a mis hijos y me miran como si yo fuera de otro... Pasaba y entonces mi mamá decía, quiero ese pavo. Y lo enganchaba y lo traía y le hacía así... El cuellito. El cuellito y comíamos pavo. ¿Vos pudiste plasmar en un libro todas las historias tuyas? Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Qué sentiste? Yo me sentí muy bien, porque esa era una historia como que a mí me obsesionaba, la de contar mi infancia, porque yo dije, alguna vez yo no voy a estar... Y todo esto va a morir conmigo. André Dijide decía que la literatura es una forma de combatir la muerte, ¿no? De salvar las cosas de la muerte. Y yo creo que se ve, por lo menos, mi barrio, mi pequeña historia, ¿no? Porque el libro donde yo cuento esto va desde mis dos años a los doce. ¿Qué transcurrieron acá?